El último día de Sofía Siento un poco de melancolía Las mañanas junto a ella Ya no pasaría El último día de Sofía Me dejó unos libros que ya no le diría Me dio un beso y dijo amigo Todo se termina Todo se termina Y ella se va Ella se va Ella se va Ella se va A su casa Pero no ve la hora El último día de Sofía Ella se volentra junto a la mía En un árbol viejo Un corazón Y una despedida El último día Sofía Me dijo Esta juventud está Perdida Perdida Me siento fuera del tiempo Me siento vacía Estoy tan vacía Y ella se va Ella se va Ella se va Ella se va A su casa Pero no ve la hora El viaje de vuelta El viaje de vuelta Es mucho más corto que la herida El viaje de vuelta Es mucho más corto que la herida El viaje de vuelta Ella se va Mi generación Y ella se va Ella se va Ella se va y ella se va A su casa, pero no es la hora de volver